La UEBA Pículas Antispíritus se distingue por la calidad del producto líder, la miel. Al cierre del primer trimestre del año, sobrecumple sus producciones para igual fecha en etapas anteriores. La entidad inauguró la sala de llenado, etiquetado y envase de la miel para la venta, acción que favorece las condiciones de trabajo y el resultado final. Se remozó, se pintaron las paredes, se vistieron, se mejoró el sistema de iluminación, el clima, se puso aire, se puso ventiladores también. Por la parte de la NIR se conformó con la participación de los propios trabajadores. En el caso del tornero, una grúa hidráulica para el izaje de los bidones. Esta nueva sala de llenado, etiquetado y envase de miel, es el reclamo de sus trabajadores en aras de agilizar el proceso. Resultado de un movimiento innovador presente en la UEBA Pícula Espirituana. Nos dimos a la tarea de innovar ese burro, que es como una cuba media parecida a la que está en la planta de miel, con esta gruita, que la adaptamos para eso. ¿Qué se hace ahora? Se coge el tanque lleno de miel, se levanta hidráulicamente, se pone sobre el burro y se va vaciando ahí y se cuela. Ya el operario no tiene que hacer esfuerzo físico ninguno. Se aumenta la productividad y se le humaniza mucho el trabajo al operario. En la jornada se presentó una exposición con los principales resultados de la empresa, que hoy tiene como meta la diversificación de sus producciones apícolas. El centro le da prioridad a la capacitación de sus trabajadores, a la vez que estrecha los vínculos con la nueva generación. Desde Santispíritus, Marcos Ejas Becker y Daimí Rivero Blanco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!